Yo creo que la educación ya cambió. Creo que los aprendizajes híbridos, que es esta combinación de aula invertida, que significa que en casa estudias tal cosa y en el colegio solamente se repasa en talleres o diálogos o debates y también solamente ir ciertos días y demás. Yo creo que ese tipo de aprendizajes híbridos vinieron a quedarse porque ahora los ambientes de aprendizaje son en todas partes. Será el aula, será la casa, será el parque.